Cada vez son más mujeres las que deciden emprender proyectos en el cantón. Obras en madera, ropa, productos comestibles, son parte de la variedad de ideas que pasaron de la mente a la realidad y que se convierte en una buena oportunidad de llevar recursos frescos a sus familias. Pero todos estos proyectos necesitan vitrinas para que las personas los conozcan. Es por eso que las emprendedoras destacan la importancia de que cada día se realicen más ferias donde puedan presentar sus trabajos. Para mí es importante porque siento que le da un empuje a la persona que quiere comenzar su negocio y da a conocer el producto, la gente viene y si le gusta pues tal vez en ese momento si no tendrá económicamente pues le queda el contacto de uno para que más adelante puedan adquirir los productos que uno trabaja. Claro que sí, claro que sí porque nos brindan la oportunidad que uno necesita de darse a conocer. Claro que sí, o sea porque ya ahí por lo menos ven lo que uno hace en casa digamos porque legalmente yo lo hago ahí un ratito en el patio de mi casa, no es así como que... Es que cada una de las ferias que se realizan en el cantón son aprovechadas al máximo por cada una de las emprendedoras pues saben que son una oportunidad perfecta. Ya para mí o a mí me funciona porque es una forma de darme a conocer verdad o de poder enseñarle al público o a la gente que viene al centro comercial parte de mis productos o de los servicios que nosotros fabricamos. Tengo unos niños pequeños entonces me da la oportunidad de sacar uno o dos días verdad o el tiempo que dure la feria para yo poder exponer mis productos y no dejarlos a ellos muy solitos. Es muy importante porque se conoce mucha gente, se conoce personas que tal vez están interesados en el trabajo que uno tiene o este... es realmente importante. Las emprendedoras y emprendedores esperan que más ferias se realicen en el cantón y en la zona sur en general y así mostrar el talento y creatividad. Las emprendedoras y Ciudad